Te besen de tejas, musichón Que varón de acorcona, me murió Prohijo, varón, pariré Te besen de tejas, musichón Que varón de acorcona, me murió Prohijo, varón, pariré Zalkeirejava, almanugena Prohijo, varón, pariré Te besen de tejas, musichón Zalkeirejava, almanugena Prohijo, varón, pariré Prohijo, varón, pariré Te besen de tejas, musichón Te besen de tejas, musichón Que varón, pariré Te besen de tejas, musichón Y la obra, corcora, me murió Prohijo, varón, pariré Zalkeirejava, almanugena Prohijo, varón, pariré Prohijo, varón, pariré Prohijo, varón Loquita que tú me llamas Música 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 Música